Remedy Entertainment Remedy Entertainment empezó en la industria criando un juego de coches, Dead Rally, en el cual mediante una vista cenital, el juego te hacía competir en carreras de la muerte. Pero fue en este año 2001 cuando Remedy pidió de nuevo una pequeña ayuda a un señor finlandés, el mismo que escribió Dead Rally. Sam Lake es ahora mismo una de esas personas muy laureadas en la industria del gaming. Este señor tiene una mente brillante para escribir guiones y dirigir juegos. Desde los inicios de Remedy, Sam Lake fue el escritor de varios de sus juegos. Pero el segundo juego de esta empresa fue el que propulsó de una manera magistral la carrera y reputación de este pedazo de señor. Y el juego es Max Payne. No solo hizo un guión exquisito sobre un policía de Nueva York envuelto en una serie de crímenes, drogas y demás barbaries típicas de las puras novelas y películas policíacas, sino que él mismo fue el encargado de ponerle la cara a el mismísimo Max Payne. Aparte de tener una narración con voz en off narrada por el legendario James McCaffrey. Que en paz descanse este hombre. El juego te mostraba la historia contada en viñetas de cómic. No solo era Sam Lake el señor que daba la imagen a Max Payne. En general, todos los actores, tanto de los modelados 3D como de las viñetas, eran parte del equipo de desarrollo de Max Payne. Y esto le daba una personalidad exquisita al juego. Porque no teníamos las típicas cinemáticas de todos los juegos comunes. Aquí con ponerte viñetas que tú mismo ibas pasando como si estuvieras leyendo un cómic, te bastaba de sobre para entender esta historia. Mezclando todo esto con la exquisita narración de Max, diciendo todo lo que pensaba e iba a hacer. Tenías un juego perfecto. Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, distrito centro norte, la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max. Un típico Boy Scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? El gameplay de este juego era un punto especial. Dado que aquí, la particularidad que tienes en el combate es la habilidad de tiempo de bala. Una mecánica que ha mantenido hasta su última tercera entrega, donde hace todo que sea aún más único. Esta habilidad permite a Max tirarse en plancha a cámara lenta por el lado que más quiera y con una precisión magistral, este iba acabando con los enemigos mientras caía al suelo. Era simplemente como estar viendo una película. El juego no estaba falto de detalles. Prácticamente con cualquier objeto podías interactuar. Sea un armario, una cama, una televisión o una radio. Para 2001, esto era simplemente una locura. Porque sí, el juego lo tenía todo para ser perfecto. Aunque nada es perfecto en este mundo. A día de hoy, estar jugando a Max Payne puede que... A más de uno le cueste sangre, sudor y lágrimas. Porque no es un juego fácil. Los enemigos reaccionan rápido, con muy pocas balas te quitan mucha vida, dando igual el nivel de dificultad que lo juegues. Y por lo menos, en mi caso, tenía que estar guardando todo el rato con el F5 para aparecer delante del punto de guardado que más me favorecía. Con la práctica te haces el juego, pero este juego requiere mucha paciencia y mucha práctica. Por no hablar que estando en 2024, tienes que usar algunos parches descargados de algún héroe de YouTube que te hagan jugar al juego en 1080 o a más resolución si lo deseas, dado que da como 500 errores al principio y no deja jugar en una resolución actual. Bueno, y también lo puse en español, para enterarme de las cosas. Lo importante de Max Payne, para mí, es su historia. Porque en épocas anteriores, los juegos que solía llevar Rockstar, aunque estos solo desarrollaron la versión de PlayStation 2, solían ser en muchos casos muy oscuros, o no tenían miedo en hacer o decir muchas cosas que a día de hoy ni de coña se pueden decir. Un claro ejemplo es el prohibido Manhunt, que por su cruda violencia, sobre todo en el segundo juego, lo tuvieron hasta que censurar en ciertos países. Max Payne también tiene una violencia que en ciertas escenas veremos que son muy altas de tono. Y por eso el comienzo de este juego es demoledor. Porque no solo empiezas tres años antes de la primera cinemática en la que veremos a un Max Payne con un rifle arriba de un edificio. Este juego ya de una te mete un guantazo de crudeza en toda la cara. Con esta horrible escena... Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Ya me ha entrado en... Es la residencia P. Sí, alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí y tiene que... Bien, me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? ¿Hola? ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Muerte! ¡Ya pago, policía! ¡Ya viene! ¡Fuere! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Dios! ¡Mi sierta! ¡No! Ponerse en la situación de Max Payne en ese momento debe ser horrible. Y es que de esto va la historia del juego. Una venganza que hará a Max para vengar a su mujer e hija. Y encontrar a los causantes de la creación de Valkyr. Una droga que se está moviendo por Nueva York. Que genera alucinaciones muy fuertes. Causando que el usuario que la apruebe se vuelva loco y pierda el norte. A lo largo de la historia nos contarán que esta droga era para uso militar. Para fomentar las habilidades de los soldados en combate. Pero obviamente es tan destructiva que su fabricación la llegaron a prohibir. En febrero de 2001, Max se infiltra como agente encubierto dentro de la familia criminal Punchinello. La cual está involucrada en el tráfico de esta droga. Bebe es un colega y jefe que tiene Max en la DEA. Este le pide a Max que se encuentre con Alex Valder. Otro agente de la DEA y amigo cercano de Max. En la estación Roscoe Street. Tras llegar al metro. Luchar contra varios matones vinculados a Jack Lupino. Un jefe de la mafia que trafica con Valkyr. Y detener un robo en el banco. Viendo entre medias unos documentos de la empresa Aesir. Que parecen estar involucrados con lo que está pasando. Max se reúne con Alex. Y por desgracia. Este acaba siendo asesinado por un hombre que le dispara por la espalda. Con esto. Alguien inculpará a Max del asesinato. Y la policía lo verá como el principal sospechoso de la muerte de Alex. Además la familia Punchinello descubre que Max es un policía. Y quieren verlo muerto. Ahora Max decide ir por su cuenta para encontrar a Lupino. Quien parece ser que es el principal artífice de esta venta de drogas. El hombre que está segundo al mando de la familia Punchinello. La lucha de la ciudad contra la droga de pesadilla Valkyr irá empeorado. Ya que el agente especial de la DEA Alex Valder. Fue asesinado brutalmente en la estación de metro de la calle Rosco. Un sospechoso fue visto dejando la escena del crimen. Solo momentos después de que se efectuasen los disparos. Y el departamento de policía está persiguiendo actualmente a Max Payne. Un criminal reincidente. Se cree que va armado y es extremadamente peligroso. Y ahora el tiempo. La peor tormenta de invierno en los anales de la historia. Continúa azotando la ciudad. Para encontrar el principal artífice de todo esto. Max empieza por varios antros que tienen poder la familia mafiosa. Eliminando a múltiples sicarios como Rico Muerte. Viendo que regentan varias zonas plagadas de prostitución. Mencionando incluso a una prostituta. Que habla en cartas con una bruja. A la que le cede ciertas cintas. Esto es porque la persona que solicita estos servicios sexuales de la prostituta. Es importante. Y esa bruja lo está chantajeando con algo. Tanto en las noticias como en las radios. Max será el protagonista. Toda la policía está en alerta de su búsqueda. Y este se debe dar prisa. En una persecución algo movidita. Max logra pillar a Vinny Gogniti. La mano derecha de Lupino. Este está herido en el suelo y suplicando por su vida. Pero Max ya al saber dónde se encuentra Lupino. Lo dejará en el suelo desagrándose. Ahora es cuando las cosas se ponen más lúgubres y turbias. Porque lo que llega a provocar esta droga tan famosa. Que está revolviendo las calles de Nueva York. Es simplemente terrorífico. En el Ragnarok, club donde se encuentra Lupino. Veremos que está todo lleno de jerga, murales y demás objetos satánicos. Esto es en parte lo que llega a provocar a los huéspedes esta terrible droga. Tanto es así que el propio Lupino está totalmente consumido por ella. Porque encima de creerse satánico. El tío ya directamente es una esponja de balas. Y esto es porque es uno de los jefes del juego. Jefes que serán más de uno. Y estos en general tienen más vida que el resto de enemigos. Cuando acabemos con el Señor de la Muerte. Una chica llamada Mona Sachs. La hermana de la mujer de Punchinello. Sí, su hermana gemela. Nos encañonará con un arma. Nosotros haremos lo mismo. Y en pocas palabras nos dirá que Angelo Punchinello fue el que lo incriminó. Que él es el real culpable de toda esta ola de drogas. Y ella solo quiere librarse de ese hombre para rescatar a su hermana. Cosa que bueno. Al principio parece que esta chica está de nuestra parte. Pero es cuando ya. Creyendo que nos va a ayudar. Cuando nos envenenará con nuestro trago de whisky. Creando a Max una alucinación que se convierte en una terrible pesadilla. Debería haberlo sabido cuando te encontramos roncando junto al cadáver de Lupino. Un buen chiste, ¿no? A mí lo que más me aterró de esta parte es cómo te construyen la pesadilla. Porque parece que da a entender que Max Payne tiene más importancia de lo que creíamos sobre la muerte de su mujer. Como si él fuera el culpable. O al menos eso pensaba yo. Al despertarnos de esta terrible pesadilla. Veremos a un matón fan de las viñetas del periódico. Dándonos batazos en la cara. Pero Max Payne logra escaparse y toma justicia contra las personas que han intentado matarlo. Ahora la policía está investigando aún más su rastro. Sobre todo por el reguino de muertos que dejó en el Club Ragnarok. Pero para sorpresa de todos, este ya escapando en un coche. Se topa con el jefe de la mafia rusa, Vladimir Len. El mismo hombre que anteriormente colocó unas bombas dentro de un viejo edificio propiedad de Lupino. La mafia rusa tiene problemas con la italiana. Y encima uno de sus hombres, Boris Dim, se ha cambiado de bando. Parece que Rico Muerte, el sicario que matamos en el antro de Punchinelo, intentó matar al alcalde con un rifle que encontramos en un container. Esto es porque básicamente ciertas personas de alto renombre que están dentro de una oscura organización han estado husmeando con este compuesto valkyr y quieren acabar con su tráfico. Dentro de poco, aparte de descubrir quiénes son estas personas, veremos la auténtica verdad de este asunto de drogas. Cuando ya acabes con Boris y robes las armas para Vladimir, Punchinelo te llama y quedará contigo en su restaurante. Pero no será más que una trampa. Deberás escapar de ese lugar dado que está todo a punto de reventar. Lleno de explosiones, de fuego y para colmo de hombres de este mafioso. La suerte de Pain parece que se acaba, pero recuerda el trato que aún le debe Vladimir por ayudarle con las armas. El propio Vladimir te dejará en la puerta de la mansión de Angelo y cuando llegas ves que alguien ya ha entrado y ha matado unos cuantos hombres del mafioso. Puede que sea Mona, la hermana de la mujer de Punchinelo, o puede que fueran otras personas. Lo que sí sé es que esta parte es una auténtica locura. Bastante complicada, donde pondrán a prueba nuestra paciencia, ya que el juego, como dije, no es nada fácil. Aparte de cargarte a este trío, tres de los sicarios más poderosos de la familia Punchinelo, la mujer de Angelo, Lisa, está en la cama muerta. Se conoce que Angelo la maltrataba. Por eso su hermana Mona quería salvarla de este, aunque parece que ha sido demasiado tarde. Angelo está en su oficina, pero Max antes recibe una llamada, diciendo que se acerca un helicóptero al lugar y que debe darse prisa. Cuando matamos al último matón, vemos a un Angelo asustado en la oficina, como si fuera una marioneta. Y así lo es. Él no es el culpable de inculparlo a la policía. Él solo se dedicaba a distribuir con su mafia la droga. ¿Y quiénes son los que en realidad están detrás de la creación de esta droga? La misma compañía que hemos estado viendo de vez en cuando. Aesir. La misma que tiene en su poder a esa bruja. La que ha estado intentando chantajear a muchas personas con poder. Una persona que sigue creando esta droga para lucrarse con la venta. Usando su empresa como tapadera. Me doy cuenta de cuánto soy superado en número, pero ahora de recibir otra paliza. La bruja misteriosa era una verdadera piracia. Un problema sobre unos tacones como darras, un rifle de asalto en su mano y un ejército de asesino detrás de ella. Me encanta. He conseguido matar dos pájaros de un tiro. Tarde o temprano daría contigo. Señor Payne, es hora de mostrarle los beneficios de mi brebaje. Ahora sea un buen chico. Hay que reconocer que la diosa fortuna es una verdadera furcia. Y que uno solo es carne fresca. Se acabó la espera. Esta es la verdad. Esta señora fue la encargada de crear el proyecto Valhalla. Y por ende esta droga que parece al principio una ayuda para los soldados. Pero se convirtió en una droga ultra agresiva para sus huéspedes. Esta señora participó con otra organización para llevar esto a cabo. El Círculo Interior, sociedad secreta con miembros de alto rango en los Estados Unidos. Entre ellos, senadores, alcaldes y demás fiscales. Pero todo se acabó al acabar en desastre por la fatídica droga. El Círculo Interior quería parar con todo y Nicole Hoare quería seguir. Por eso esta señora, al ver que tenía unos nuevos enemigos, tomó venganza contra ellos. Una de las víctimas colaterales fue la mujer de Max Payne, Michelle. Quien esta era una fiscal, quien desconocía todo el asunto del proyecto. Pero al recibir un dossier que le mandó Alfred Wooden, senador de los Estados Unidos y líder del Círculo Interior. Michelle acabó dentro de todo este embrollo. Ya que ese dossier tenía pruebas incriminatorias contra Nicole Hoare. Esto hizo que Hoare se acabara enterando. Y mandó a un grupo de junkies puestos hasta arriba de Valkyrie para matar tanto a la mujer de Max como a su pequeña hija. Max Payne llegó tarde para salvarla. Lo siento, por favor no lo hagas Max, no, por favor. La carta me estaba mirando. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta ante mí. Su letra estaba llena de preciosas curvas. Estás en un cómic. La verdad dividió y abrió mi cerebro. Una luz verde brillante se llevó las mentiras. Todo mi pasado eran simplemente viñetas fragmentadas, palabras colgando en el aire como globos. Estaba en un cómic. Tan divertido como el infierno era la cosa más horrible en la que podía pensar. Turbadoramente familiar respecto a la carta ante mí. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo pierdas. Este se dirige a una vieja fábrica, gracias a una pista que le dio la propia Hort. Llévame al frío acero. Dedujo en esa frase que el lugar sería la vieja fábrica de pendición. Parecía abandonada, pero no era más que una tapadera plagada en su interior de trampas y cientos de enemigos. Este sitio es de lo más complicado. Ya los enemigos directamente van con fusiles M16. En su interior hay múltiples trabajadores de la fábrica que desconocen la verdad del asunto. Y Nicole Hora hasta llega a enviar a hombres para deshacerse de las pruebas incriminatorias. Hay logos del proyecto Valhalla y grandes tanques de droga. Cuando parece que Max tiene los registros incriminatorios, la fábrica inicia el sistema de autodestrucción. Haciendo que Pain salga huyendo para no acabar muerto. Y es afuera donde el antiguo jefe de Max, BB, contacta con él para contarle una triste verdad. Aunque Max ya sabe todo. Este hombre fue quien mató a su compañero Alex y estaba recibiendo sobornos de Nicole Horm. Es ahí cuando te enfrentas tanto a él como a sus hombres en un parking de la zona. Es ahora cuando llegas a la parte final de esta historia. Y aquí también le revelarán a Max quienes enviaron esos documentos. Alfred Wooden contacta con Max y este le pide que se reúna con él. Cuando llega, Wooden se ve tranquilo. Incluso le enseña todo el recinto con calma. Hasta que le presenta al círculo interior. Él es el líder de esta organización secreta. La que mandó esos documentos a la mujer de Pain para que incriminase a Horm. Obviamente lamentan que todo acabara así de mal. Esa malvada mujer ha estado haciendo todo lo posible para ganar con su empresa tapadera. Todo el dinero que ésta pueda. Y la única persona que puede pararle los pies eres tú. El hombre que no ha parado de matar a cientos de personas para llegar a este punto de la historia. Además si la matas te quitarán todos los cargos que tienes por la que has estado liando. Aunque como siempre, los malos se adelantan. Varios hombres de Horm entran matando a todos los miembros del círculo. Tú huyas rápidamente, pero acabas regresando. Ya que necesitas los planos del edificio Aesir para saber cómo lograr infiltrarse en él. Nicole Horm ha estado detrás siempre. Tanto de los punchinello, haciendo que traficaran para ésta. Como también siguiendo la pista del círculo interior para incriminarlos con pruebas de prostitutas en varios antros mafiosos. Encima mató a tu mujer por ella sin querer meter las narices. Y todo porque Horm quería seguir creando una ola masiva de drogas en Nueva York. Solo por triunfo y dinero. Vamos que esta señora es una hija de la gran pun... Entre la gran tormenta de nieve, Max Payne está listo para el enfrentamiento final. Este edificio es un constante guardar y probar todo el rato, ya que es muy complicado. Se nota de verdad que estás a punto de terminar el juego y es una gozada como se ha ido construyendo todo el trayecto que trae consigo la historia. En un punto del edificio te encuentras de nuevo con Mona Sacks, esta chica que te había drogado anteriormente y era la hermana de la mujer de punchinello. Digo que era porque su hermana acabó muriendo y al enterarse de esto decidió dejar de trabajar para Hort, ya que contrató a Mona para matarte. Ahora Mona se une a ti para acabar con Hort. La mala suerte es que recibe un disparo en la cabeza, aunque al cerrarse el ascensor y abrirse de nuevo, su cadáver desaparece. Max consigue llegar a lo más alto de la torre, esquivando una pila enorme de enemigos que no fallan ni una bala. Pero ya la espera terminó, porque por fin estás delante de la mujer que destrozó tu vida solo porque no quería que cayera su imperio de drogas. Es la hora del final. ¡Cantando! ¡Cantando! No, 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 no. No, no, no. Todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. Max Payne es una obra literaria sublime que ha sido llevada a la perfección a el formato videojuego. El guión es simplemente una novela. Los personajes son presentados de una manera gloriosa y todos tienen un carisma enorme. El ambiente es sublime, la acción es espectacular, la violencia, la dificultad, el gameplay, todo en este juego es una maravilla. En 2001 tuvimos la suerte de ver el potencial de Remedy y sobre todo de este señor, Sam Lake, quien, el solo, escribió esta tremenda leyenda de los videojuegos. Ya han tenido triunfos con algunos de sus juegos actuales y tienen en desarrollo junto a Rockstar un remake de este primer juego. Yo solo espero que sea igual de bueno que la entrega original. Como siempre os mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.